Los invito a que preparemos un delicioso sushi con chile chipotle. Es muy fácil y rápido de preparar. Le daremos un toque mexicano. Empezaremos a colocar todos los ingredientes en una hoja llamada seaweed, como todos la conocemos. Primeramente vamos a poner nuestro arroz ya previamente cocido. En este voy a colocar carne, esta vez de puerco, ¿por qué no? Entonces le ponemos un poco de salsa de chile chipotle para que quede un poco picocito. Cebolla morada. Luego le vamos a ir colocando aguacate. Vamos a ir poniéndole zanahoria. Estas las cocí un poco para que queden blanditas. Y también agregaremos jamón cortado en rajas. Esparagos. Estos los cociné a fuego lento con mantequilla junto con la zanahoria. Ahora vamos a ir enrollando. Debería haber usado una cosa que le llaman maquita, pero no la tengo. Pero podemos hacerlo con nuestras manos apretando un poco. Ahora prepararemos otro un poco diferente. En este vamos a utilizar tuna. De igual manera vamos a ir poniendo todos nuestros ingredientes que queramos. Aquí le ponemos espárragos, el jamón cortado en rajas, aguacate, nuestras zanahorias. De igual manera vamos a ir enrollando con cuidado y apretando un poco. Cortaremos nuestro rollo en pequeñas piezas. Y aquí lo tenemos. Se mira muy rico. Ahora para nuestra salsa solamente utilizaremos mayonesa y chipotle. Vamos a agregarle nuestra salsa de chipotle por encima a nuestro sushi. Se mira riquísimo. Y como ven aquí hicimos dos clases de sushi. De carne y de atún. Con nuestro toque picocito de chile chipotle. Espero les haya gustado amigos. Los espero en el siguiente video. No olviden suscribirse. Ojalá lo hagan en sus casas. Es muy fácil y rápido de preparar. Compartan este video con sus amigos. Para que se les haga agua la boca. Buen día y que la pasen muy bien. Gracias. Bye bye.